Se llama Jorge Mezquida Robles, un adulto mayor natural de Barranca Bermeja que se encuentra internado en la central de urgencias Luis Pasteur de Melgar en el departamento del Tolima. Ni él ni las directivas de ese centro asistencial han podido ubicar a su familia, de allí que con esta publicación se pretende dar con ellos sus familiares. De acuerdo con los datos obtenidos por Enlace Noticias, la central de urgencias del mencionado hospital de Melgar ha prestado en repetidas ocasiones atención médica a este adulto mayor. Cualquier información que se tenga sobre la familia o allegados del señor Jorge Mezquida Robles, se pueden comunicar al número de atención al usuario del hospital de Melgar 313-852-8976.